Corazones. Vinagre de manzana, papel y puro. No vale el alcohol de vinagre que vende Mercadona o otras tiendas para limpiar los cristales, no. Vinagre de uva blanco, puro. ¿Para qué? Para limpiar esas energías que se quedan en los cristales de las personas que entran a la casa, de tú que vienes del trabajo con las energías negativas, yo que he estado aquí echando las cartas, yo estoy echando, ahora mismo hemos hecho un directo de una hora y media, pues aquí se ha quedado todo. Pues yo ahora le doy con mi vinagre, mirad cómo se queda el cristal, se queda de vino. ¿Con qué? Con el vinagre de vino. ¿Para qué? Para las energías negativas, para cortar esa influencia que no nos deja avanzar. Hoy me ha dicho una clienta en el directo, tengo un muerto conmigo, pues esto hace que no vengan los muertos a tu casa. Ya sabes, vinagre. Y vamos que nos vamos. Cristales limpios con el vinagre puro de uva. No llegan ni las moscas y se va todo lo malo. No hay que echarle ni agua, que tú lo quieres rebajar, pues lo rebajas con un poquito de agua y lo echan un fufu. Pero vamos, que yo limpio todos los cristales de mi casa con esto y mirad cómo están mis cristales. Enfoca, Cayetana. Mirad. Mirad cómo están mis cristales. ¿Ves? Pues aquí la logo hace así. ¿Ves? Y lo limpias con el vinagre puro. ¿Vale? Y la casa no huele a vinagre. Que luego me decís, es que huele a vinagre, que no huele ni a vinagre ni a ojo, coño, que en mi casa huele a rosa. Y al que no le guste, que no venga. Tengo tres gatos. Limpio la casa con vinagre y pongo ajo. Y además soy bruja. ¿Ves lo que hay? Pan, 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 pan. Y se queda, vamos. Y además estoy quemando todas las calorías de toda la cena que me he tomado. ¡Veas! O limpio. Hasta mañana. Eso es que le doy toda la noche un poquito porque se me ponen aquí los patitos y le dan con las patitas. Entonces lo llevo así con mi ventanita nueva. Y se ve así. Lluvia de bendiciones para todos vosotros.